Bueno, estamos acá con Pablo Pérez, Bambam, más conocido por todos Bambam se ganó hoy 33 a 17 a Suri, un partido duro, ¿cómo lo viste en la cancha? Sí, partido muy duro, con mucho error nuestro, el primer tiempo lo dejamos que ellos jueguen Creo que tuvimos el mérito de la defensa el primer tiempo Porque defendimos mucho y terminamos siendo 2-3, terminamos 14-3 el primer tiempo Siendo que no tocamos la pelota nosotros, ¿no? Eso creo que es bueno Pero también cuando terminamos el primer tiempo les decía yo a los chicos que no es lo que me gusta hacer A mí me gusta jugar, no defender a muerte Pero bueno, partido duro y gracias a Dios nos salieron las cosas y ganamos ¿Cómo ve esta zona ascenso regional? Ya le ganaron a todos los primeros partidos, los partidos de ida Ahora viene la vuelta y bueno, a seguir en la escala hacia arriba Sí, la idea es seguir entrenando, por suerte tenemos mucha gente, chicos que se vienen sumando Ganamos los 3 partidos y la idea es seguir entrenando fuerte el martes, el jueves Para ganar el fin de semana que viene y poder seguir con el mismo rumbo, ¿no? Así nos quedamos ¿Cómo viste esta primera fase regional? Bueno, se cambió el formato, quizás, bueno, fueron resultados muy, muy abultados Pero bueno, la experiencia sirve para el equipo, se ve un tiro federal distinto, quizás cambian la forma de jugar Sacan la pelota más afuera, se ve mucha gente joven en el equipo Sí, la verdad es que la idea de la región me parece buenísima Siempre es buena, más allá de que a nosotros nos cuesta mucho por la escasez de gente que tenemos en los clubes grandes, ¿no? Pero la verdad es que jugar otro rugby, es aprender a jugar al rugby Jugar contra clubes grandes que juegan un torneo en el interior, ahí salen campeones, salen subcampeones Es bueno el formato, es muy bueno Lo ideal sería que los clubes, nosotros chicos, podamos sumar más gente, más chicos Hacer bien con la inferior, cosa que dentro de 4, 5, 6 años uno puede decir Sí, la verdad tengo una primera competitiva, ¿no? Así es, bueno, ya finalizando Bombán, ya son referentes del tiro Tantos años, bueno, jugando en el tiro, han seleccionado Un mensaje para la gente del club que te está viendo y bueno, que no le afloje sobre todo al club Sí, bueno, el mensaje mío, creo que es el que les digo siempre Hay que ponerle muchas ganas, mucho corazón Y no dejar de entrenar, ¿no? Porque es lo fundamental Sí nos comimos goleadas en la primera ronda Que ya era lógico, ahora sabido que íbamos con esas goleadas Pero bueno, a mí la verdad que me entusiasmó Yo el año pasado no jugué por una cuestión de falta de actitud de la gente Que este año la tiene Este año viajamos con un colectivo lleno, el 90% de los viajes Cuando años atrás uno iba cotando a 100, nos faltaba gente Tenemos que esperar a que vengan todos, gracias a Dios Hoy por hoy tenemos 45, 50 chicos La idea es que todos quieran mejorar el nivel Que sigan apostando de esto Y bueno, que la gente que le gusta un poco el deporte se sume, ¿no? Que es un deporte lindo Bueno, te agradecemos, Maña, descansar